La convocatoria es la convocatoria 925 con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la ciencia cierta, en la cual nos presentamos varias experiencias para mejorar la calidad de la economía circular en zonas rurales de Colombia. Bueno, el proyecto se llama Economía Circular desde el Hogar a partir de residuos orgánicos para generar la energía limpia. Estamos en San Vicente de Chucurí y el Carmen de Chucurí, llevando a cabo unas visitas diagnósticas para los beneficiarios de un proyecto de instalación de seis digestores. Pues para mí muy bueno porque uno lleva a cocinar con gas de viejo gestor y ya uno se ayuda para uno económicamente, lo otro para mejor salud. En las semanas se gasta una cantidad siempre exagerada en leña. Instalar un biodigestor en zonas donde ellos no están conectados a la red de gas natural es un beneficio importante para ellos porque van a poder generar el biogás, digamos que la energía para la cocción de sus alimentos a partir de sus propios residuos. Entonces fincas que tengan una pequeña cantidad de cerdos o de bovinos o algún tipo de residuo adicional a estos dos pues podrían generar biogás. Pues en este momento hay bastante expectativa de la asociación y los asociados que van a estar ahí como beneficiarios directos de lo que le pueda aportar ese tipo de tecnologías para el desarrollo ya de sus fincas y en general acá de la comunidad. Colombia potencia de la vida. Colombia Potencia Aureens 펜 Ad chocolate Aureens Contabilia Ad pineapple Aureens Pическая Aureens 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 Aureens